Brillando Ya sabes como es Somos lo mismo pero al revés Mezclando identidad Raíz y tierra universal Brillando, brillando, brillando Juntos siempre vamos a estar Brillando, brillando, brillando Sigue, vamos sin parar Ya sabes como es Somos de Liz y somos del West Venimos de otro lugar Y aquí nos fuimos a encontrar Brillando, brillando, brillando Juntos siempre vamos a estar Brillando, brillando, brillando Sigue, vamos sin parar Trinidad, brillando, brillando ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.